Hola, ¿qué tal? Es un placer enorme comenzar una nueva semana en compañía de usted, que nos sintoniza en El Salvador, los Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Esto es Noticias LPG, mi nombre es Milton Jacuí, quiero invitarlo para que se quede con nosotros y conozca qué fue lo que ocurrió este día en el mercado mayorista, la tiendona donde dos personas perdieron la vida. Comenzamos con la información en el ámbito judicial. Un joven a quien la policía le atribuye al menos 10 homicidios en la colonia Sacamil fue capturado el pasado fin de semana y puesto a la orden de la justicia salvadoreña. La subdelegación policial del municipio de Mexicanos, en San Salvador, capturó a Félix Antonio Urbina, alias El Chele, a quien identifican como el gatillero de la Gran Manzana, es decir, un sicario de la pandilla en el sector conocido como la Gran Manzana en la colonia Sacamil del referido municipio. La Policía Nacional Civil lo capturó por el delito de conducción ilegal de arma de fuego, junto a Ricardo Giovanni Molina, de 19 años, quien es acusado por agrupaciones ilícitas. A Urbina se le atribuyen de al menos 10 a 15 homicidios en la zona de Mexicanos, pero no precisaron cuáles son. La alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán notificó este día que la legendaria Ceiba que adorna el parque central del referido municipio representa un peligro para los ciudadanos. La alcaldesa Milagro Navas aseguró este lunes que el daño subterráneo de las raíces principales de la ceiba podría generar un grave incidente en el corazón del municipio. Por tal razón, este día se anunció que la icónica ceiba será sustituida por otro árbol de la misma especie. El antiguo árbol está plantado en el parque central justo enfrente de la parroquia Santos Niños Inocentes de la localidad, donde se llevan a cabo todas las celebraciones de este municipio. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, aseguró que ya se ha hecho una evaluación sobre la situación de la ceiba. El día 16 de mayo, la alcaldía de Antiguo Cuscatlán solicitó al Ministerio de Medio Ambiente una inspección a su emblemática ceiba por hundimientos y doblamientos en este árbol. El Ministerio de Medio Ambiente realizó esta inspección y lo que encontramos son daños irreversibles en la ceiba, tanto en su tronco, en la mayoría hueco, como en sus raíces, completamente deterioradas. Y un peligro para quienes transitan por este lugar. Hemos dado las instrucciones a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán para que proceda a la remoción de esta maravillosa especie, pero sobre todo a crear las condiciones en ese espacio para plantar un nuevo árbol de tamaño mediano que pueda sustituir esta emblemática especie y que se desarrolle de la mejor manera, sobre todo para la seguridad de todos los que transitan en este lugar. En más información, un tiroteo se registró en el mercado mayorista La Tiendona la mañana de este lunes. Como resultado, dos personas perdieron la vida. El vigilante Antonio Cruz López y el elemento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Juan Rosendo Rivera y Escobar perdieron la vida este lunes tras haber recibido varios impactos de bala. Según el fiscal del caso, hombres desconocidos a bordo de un vehículo efectuaron disparos provocando la muerte instantánea de López, mientras que Escobar perdió la vida horas más tarde en un centro asistencial. En este mismo hecho también resultó herido un vendedor, quien fue trasladado en estado de gravedad a un centro hospitalario. Comerciantes describen el lugar donde ocurrió el crimen como una zona violenta, donde suceden hechos de sangre frecuentemente. Terminamos hablando de deportes. Jorge Elzarco Rodríguez fue presentado este lunes como nuevo entrenador interino de la selección mayor de El Salvador después de haber conquistado el bicampeonato con los salvos de la alianza. La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció este lunes en conferencia de prensa que el técnico nacional dirigirá el partido ante Honduras el próximo 2 de junio en Estados Unidos. Tal como ya ocurrió en agosto del año 2015, el actual entrenador de alianza será técnico interino de la selección de El Salvador para el amistoso que se disputará en el estadio BDU Compas. Adonay Martínez, René Ramírez y Chafik Chávez completan el resto del cuerpo técnico de la selección salvadoreña. Rodríguez se consagró el domingo como bicampeón del fútbol nacional tras conquistar la corona número 13 para los salvos de la alianza. Por otro lado, el jocoro de Mora Sanz se impuso al brujos Mario Calvo en la final de la segunda división y ahora pasará a formar parte de la liga mayor de fútbol. Es así como comienza una nueva aventura del profesor Zarco Rodríguez al frente de la selección de El Salvador y vamos a esperar cómo le va en ese amistoso ante la selección de Honduras. Ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG. Lo quiero invitar para que se siga informando con nosotros a través del triple www.laprensarafica.com y también la versión print de la prensa haráfica. Hasta la próxima.